La Ateneo de Estudios Internacionales ha venido haciendo una investigación sobre Malvinas como parte integrante de una red federal de estudios sobre Malvinas en la cual participan varias universidades. En este caso el resultado de esa investigación se plasmó en un libro que se llama Malvinas, Memoria y un reclamo soberano, que fue impreso el año pasado. Bueno, en función de ese libro y esas investigaciones que se hicieron, el Congreso de la Nación, específicamente la Cámara de Diputados, solicitó, convocó a todos los investigadores que participaron en este trabajo para hablar sobre la cuestión Malvinas en el recinto y a partir de ahí iniciar un proceso en el cual es la primera vez que se hace en donde la Cámara de Diputados comienza a consultar a los distintos lugares, las distintas universidades y estamentos académicos sobre las cuestiones internacionales, específicamente de Malvinas. Y justamente sobre el tema Malvinas, ¿qué aspectos se pueden estar analizando en mayor profundidad a partir de estas investigaciones, de estos trabajos? Bueno, lo más importante en esto es que todos los estudios han sido estudios prospectivos, digamos, no han sido estudios de carácter históricos, sino que es una visión de Malvinas en la actualidad y hacia el futuro. Entonces, se han tratado varias cuestiones referidas al derecho internacional, referidas a las posibilidades de negociación y también al estado actual de las relaciones internacionales y la importancia que tiene la cuestión Malvinas como una causa nacional, pero también como una cuestión estratégica regional. Entonces, el planteo es cómo empezar a ver la cuestión Malvinas, que ya es una cuestión que no solo se circuncribe en las islas, sino que es una cuestión sistémica, digamos, es todo el Atlántico Sur, incluidas Georgias y la Antártida. De esta manera es comenzar a ver y a establecer algunos pasos o algunas posibles estrategias de acá al futuro para ser tratadas por el Estado en relación a la política exterior llevada adelante sobre Malvinas.